El gobierno regional de Lima consiguió la devolución de los bienes escolares, inmovilizados e incautados a la institución educativa número 2871-665, Julio Octavio Reyes Mounier, del sector del Paraíso, distrito de Santa María, en la provincia de Guaura. La directora del plantel, licenciada Mariela León Vergara, resaltó la preocupación constante del gobernador Nelson Chuy Mejía, al priorizar la solución de los problemas acontecidos a raíz de las sustancias efectuadas por la empresa contratista, constructora Rodríguez Sack, de la obra de mejoramiento integral del referido colegio, que demandó una inversión de más de 3.3 millones de soles. Agradecerle al gobernador regional Nelson Chuy por preocuparse de una u otra forma. Sé que tiene un montón de problemas, sé que tiene un montón de trabajo, pero bueno, está dando prioridad también a la institución educativa y apostando por la educación para poder mejorar y brindar mejores condiciones a los estudiantes. Por su parte, el procurador público regional, licenciado Eric Isado Moscoso, sostuvo que los equipos que aún faltan en los ambientes de laboratorio, centro de cómputo y cocina, serán deducidos de la ejecución de la carta fianza que dejó como garantía la mencionada empresa. Están aquí los padres expresando su conformidad y de alguna manera una noticia muy agradable para ellos porque se han logrado recuperar los bienes muebles del colegio que fueron sustraídos por parte del contratista. Evidentemente, pues para ellos es una alegría porque logran tener que sus hijos puedan sentarse y ocupar un espacio donde poder estudiar, que era su preocupación. Lo cierto es que esos bienes que estuvieron inmovilizados se han desinmovilizado y los que estuvieron incautados han sido devueltos. Pero nosotros lo que estamos haciendo, cuando nosotros le damos la plata porque cumple las computadoras y nos da una carta fianza, o sea, es un documento de bancario que si él no cumple yo lo ejecuto. Entonces, esa carta fianza la estamos ejecutando. Esa plata ya está entrando a las arcas. Con eso ya licitamos, tenemos que comprar las computadoras. Entonces, tenemos que licitar. Por una parte va a ser mejor, porque van a venir más modernas, porque el señor que tenía más de un año, año y medio, las computadoras eran antiguas. Va a ser más modernas, entonces van a venir computadoras nuevas. Esto hemos conseguido por una voluntad política. Le agradecemos profundamente, ingeniero. Sé que es una persona humana, entiende. Claro, que le agradece. Creo que está apostando por educación, ingeniero. De esa parte, ingeniero, mi pueblo le va a agradecer. Es por ello que la entidad regional ha culminado con la elaboración del expediente técnico y ha solicitado recientemente la certificación presupuestal para cristalizar la adquisición de los implementos y poder resarcir la necesidad de la comunidad educativa a fin de fortalecer la formación académica de los alumnos de la zona rural. Los mobiliarios restituidos al local escolar campiñero para su disposición y uso comprenden en el sectorio y bancas, así como mesas y sillas de madera unipersonales, sillas acolchadas de tela, colchonetas, pelotas y reloj de pared. Agradecemos también a nombre de todos los padres, al gobernador regional Nelson Chuy por su visita el día de hoy y a poder agradecerle en realidad por todo lo que está realizando y como dije, tenemos que ser agradecidos. Y vamos a darle un voto de aplauso al ingeniero Nelson Chuy que nos ve ahí por la... ¡Gracias! ¡Gracias!